Hola, hoy vamos a preparar un cóctel de verduras y fruta. Yo le voy a poner jícama, pepino, zanahoria y piña. Vamos a partir la jícama en cuadritos chiquitos. Bueno, partirla ya es como a ustedes les guste, pero yo lo hago en cuadritos chiquitos. Este rinde mucho, este con una jícama chiquita, un pepino, dos zanahorias, tres zanahorias, con eso basta, porque sí crece mucho. Yo al pepino le quito un poco de semilla, más bien se la quito toda. Ahí está. Ahora vamos con la zanahoria. Y ya está. Y ya está. Puede llevar la fruta que ustedes más les guste. Yo le he puesto mango y también queda muy, muy rico. Solo que hoy solo tenía piña. Y le voy a poner piña, pero también con el mango queda muy rico. Esto fue todo lo que va picado. Ahora le vamos a agregar unos cacahuates. Le vamos a agregar unas gomitas enchiladas, las que a ustedes más les gusten. Y lo vamos a agregar unas gomitas enchiladas, las que a ustedes más le vamos a agregar una salsita que lleva. Ahora vamos a preparar una salsita que lleva. Le vamos a poner limón. Yo le voy a poner seis limones. Yo tengo aquí tres naranjas. Pero esas se las voy a poner dependiendo cómo tengan de jugo. Si con dos, si dos tienen mucho jugo, con dos está bien. Y ya está bien. Sí, yo creo que con dos basta. Las mías estaban muy, mis junarandas estaban muy jugosas. Ahora le voy a poner Valentina. Ya la cantidad de picante ya es como les guste a ustedes. Botanera. Tajín. Miguelito en polvo. Búfalo. Le vamos a poner chamoy. Le vamos a poner piquín con limón. Este piquín es muy, muy rico, lo puedes encontrar en la dulcería. Y un poquito de sal. Ya tenemos aquí todas las salsitas bien revueltas. Y ya, esto se lo incorporamos aquí a la verdura, a la fruta y verduras. Lo movemos para que todo este, le vamos a poner el saborcito de la salsita. Yo lo dejo así, lo meto un rato al refri a que se ponga frío. Y ya, ya estando frío está más rico y entonces cuando ya lo comemos. Bueno, nuestra fruta ya quedó, nuestro coctel de verduras y fruta ya quedó. Vamos a poner en nuestro vasito. Este queda muy, muy rico, la verdad, en un día caluroso. Se lo recomiendo mucho. Aquí está ya terminado. Bueno, pues esto fue lo que preparamos el día de hoy. Nos vemos mañana con una nueva receta.